¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido, Sporting de Gijón 1, Lugo 0, victoria por la mínima, volvemos a sumar de 3 en 3. Y antes de nada me encantaría que este vlog, ya que llevábamos más de un mes sin conocer la victoria, lo reventéis a me gustas, ¿vale? A ver si podemos pasar de los mil me gusta, a ver si podemos petar un poco lo que viene siendo el vídeo, en comentarios también, y si eres nuevo suscríbete, ¿de acuerdo? Porque viene, bueno, vienen cuatro partidos que aquí de momento vamos a empezar a entrar un poco en modo pánico-infarto, como lo queráis ver. Además, tenéis un vídeo que subí hoy, del directo de ayer, con la reacción al gol de Gaspi Campos. Bueno, vamos a centrarnos un poco porque quiero recapitular y quiero empezar sin, si me permitís, pues oye, deseando un poco de ánimo a Lugo, ¿vale? A la gente de Lugo, a la afición de Lugo, sé que hay mucha gente por el canal de Lugo, aquel famosísimo gol que cantamos de Lugo, tenía miedo de cantarlo ayer, la verdad no quería, ayer no quería cantar ese gol de Lugo, no quería decirlo de Mario gol de Lugo, la verdad no me apetecía mucho, no lo hice, gracias a Dios, pero ojalá pueda cantar muchos goles de Lugo de aquí a final de temporada y que ojalá se salven, de verdad. Quiero que os salvéis y me daría, pues oye, un poquitín de alegría, pues coño, a ver que Lugo, pues que se mantiene en el fútbol profesional. Dicho esto, quiero que recapitulemos, ¿vale? Vamos a pegar un back to the past, vamos a pegar ahí un viaje al pasado, 30 de marzo, última victoria del Sporting contra el Rayo Vallecano. En ese momento estábamos aquí, o sea, en ese momento anímicamente estábamos en la Champions, estábamos en la Superliga, había llamado Florentino a Javierín y dijo, oye, Javierín, que estás en la Superliga, estábamos aquí, ¿qué pasó? Pum, mirandés el con COVID, 15 bajes en el mirandés, pum, nos gana. Llega el Obedo, pum, nos gana. Llega el Tenerife, pum, nos gana. Bueno, llegamos a Zaragoza, un Zaragoza medio moribundo, empatamos contra Leganés, temíamos todos por nuestra vida, empatamos y ayer, pum, 1-0. Un partido muy rácano, pero 1-0. Tres puntazos, ahora mismo está la clasificación de putos locos, empatamos a puntos con el Girona, un pelín de margen respecto al Rayo, cerca de Leganés, el Almería también anda por ahí, el Español que ya subió y también aprovechamos desde aquí pues para darle enhorabuena a toda la gente del Español que ve estos vídeos. Y bueno, pues, ¿cómo nos encontramos ahora? En una situación, pues que el lunes vamos a Girona, ¿vale? El lunes jugamos contra el Girona, el lunes quiero que estéis todos en Twitch, que por cierto, vengo a daros también las gracias porque ayer fue una puta locura, casi 400 de pico, más de 250 de media, brutal, brutal el apoyo ayer en Twitch, muchos seguidores, muchos suscriptores, así que vamos a seguir dándole caña a Twitch, si no me seguís, seguidme abajo porque os digo que queden cuatro finales y allí vamos a estar chiflando. A lo mejor luego hay un playoff, pero seguro, seguro queden cuatro finales. Así que bueno, ahí os espero. Respecto al partido de ayer, ¿qué queréis que os diga? Un partido muy aburrido, para mí. Para mí el partido fue muy aburrido, fue un partido muy trabao, un partido con posesiones infumables, un partido en el cual el Sporting, pues, sí que es verdad que tenía Miau, porque se veía que tenía Miau, gallego que diga lo que quiera, yo había un Sporting con Miau, con un doble pivote, que era innecesario completamente, porque Lugo no te presionaba, no necesitabas doble pivote. La salida de balón era nefasta, porque tenías un doble pivote, que no sabía sacar el balón ninguno de los dos, y Manu García tenía que bajar a recibir muchísimo, lo cual hacía que se esforzara mucho más para luego llevar el balón arriba. Este partido era para salir con un pivote, bien sea Javi Fuego, bien sea Grajera, y de lado, pues, un centrocampista un poco más box to box, un salvador, a lo mejor, que pueda tener un poco más de conducción, incluso Nacho Méndez acompañando ahí, que vale, no te va a defender tanto, pero es que realmente no tenéis que defender el medio, en el medio no defendiste, en el medio del juego no tuviste que estopearlo, el Lugo te entró por banda, de hecho, todos los jugadores de peligro de Lugo, o la mayoría, fueron centros laterales. Tuvo el Lugo la ocasión más clara del partido, que fue un centro lateral, que todavía no sé cómo el chaval que la remató dentro de la área pequeña la despejó por encima de la portería. Para mí fue la ocasión más clara del partido. Nosotros, ¿qué pasó? Que tuvimos suerte en una jugada, en la cual hicimos una contra, una contra rápida, cuatro o cinco pases hacia adelante, hacia adelante, o sea, hacia la portería de rival. Primero Aitor, luego Bogdan, de tacón yuca, otra vez Bogdan, Manu que la deja pasar y tira Gaspi, gol, golazo, por cierto. Repito, tenéis la reacción aquí en YouTube. ¿Qué pasa? Que el Sporting, con el estilo de esa cala, tocando atrás, perdiendo el balón ahí, pues, entre centrales, porteros, patadón, no sé qué, no sé cuánto, pues, yo qué quis que te diga. Ayer, para mí, el partido no era para eso. Pero bueno, sí que es cierto que Gallego pegó un pequeño tocar al alineación, salió con extremos, salió con Gaspi, salió con Aitor, abrió un poco el campo, no usó tanto laterales profundos y también usó, pues eso, un poco jugadores interiores por banda, y bueno, pues parece que un poquitín, oye, algo funcionó, porque ganamos y llevábamos sin ganar un mes, algo serviría. ¿Que el Lugo fuese, a lo mejor, un equipo bastante flojo? Puede ser, pero el Sporting venía de hacer unos partidos un poco tal y cual y conseguimos ganar. Eso sí, el gol y un golazo, pero, repito, para mí la ocasión más clara la tuvo el Lugo. Hablando un poco de los jugadores, bueno, Marinho no tuvo un trabajo especial, no tuvo, digamos, que hacer ningún paradón, al menos que yo recuerde. Bogdan, para mí, tuvo su supremo ayer. Sí que es verdad que Guille Rosas venía de hacer buenos partidos, pero es que Bogdan tuvo superior. Ayer hizo un partidazo, Bogdan zafándose en ataque, en defensa, bueno, brutal para mí, ayer Bogdan, de verdad, de corazón. Babini Borja, bastante bien, salvo eso, en alguna jugada un poco puntual, que puedan haber un balón centrado y tal, y que no hayan llegado, como ya, como fuese tan clarísima. Saúl, sigo sin entender por qué juega en este equipo, de verdad os lo digo. Solo pasa el balón para atrás, sigue empecinando en dar el balón para atrás, no ataca, no defiende, no me aporta absolutamente nada. Al doble pivote, creo que ayer era innecesario, para mí, creo que era innecesario, estuvieron bien, pero para mí, era innecesario el doble pivote. Manu, muy forzado, va a tener que bajar a recibir, y luego, enseguida ahí meten de hostias. Es que todos los rivales lo ven, ven a Manu, cien dos tíos encima Manu, meten y bombazos. De hecho, hoy está en la enfermería, hoy estaba en el parte bajo, hoy tuvo haciendo trabajo regenerativo, el Aitor, bueno, Campuzano, Marvaliente, alguno más había por ahí. Gaspi, muy bien, la verdad que muy bien, ayudando mucho en defensa. También acabó el partido sustituyéndolo, yo no entendía si cambio, luego explicaron que pidió el cambio él, perfecto. Aitor sigue, pues, poniéndose una cara de Carmona de la Virgen, porque va peor, cada vez va peor, para mí cada vez va peor, pero bueno, esperemos que espabile de una puta vez. Y Yuka, que bueno, tuvo, pues que tuvo, un par de ocasiones, una que hizo una chilena, que se buscó la vida ahí, y otra un tiro a puerta, que la paró el portero. Pero es que tampoco tuvo mucho más. Pegase con todo el mundo, y nada más, no tuvo ninguna ocasión más. De los que entraron, Nacho Méndez en banda, que hizo cien partidos, desde aquí enhorabuena Nachín, pero en banda, para mí, no carbura Nacho Méndez, para mí. Luego también entró Chumi, que tampoco hizo absolutamente nada destacable, y Pablo Pérez, que entró al final, gastó tres cambios de cinco, y bueno, pues de chill, en el estilo gallego. A ver, no sé cómo lo veis vosotros, yo repito, para mí, ayer el gallego tenía mieu, se notó que tenía mieu, salió bien la jugada porque ganábamos, pero tenía mieu, y espero que no salgamos con tantísimo mieu contra el Girona, porque el Girona, si sales con el mieu que saliste contra el Lugo, te mete por la pared. Te empieza a tirar centros laterales a Stuvani, y Stuvani no va a fallar tantos, no creo yo que falle tantos, así que bueno, hay que tener un poquitín de ojo con eso, gallego, porque a ver cómo lo plantees. Dicho esto, también recuperamos a Pedro, que no estuvo este fin de semana por sanción, esperemos que algún jugador de los que te he tocado también se recupere. Yo espero y confío que algún día y dé la oportunidad a Pablín de jugar de lateral titular de una puta vez, porque no entiendo por qué juega Saúl, pero bueno, por aquí también sé que por el canal hay gente que es súper fan de Saúl, y no sé, si me podéis argumentar lo que debería de ver yo para que Saúl me convenzca, pues que cada vez veo menos cosas para que me convenzca, es que de verdad, muy complicado todo, y poco más podéis deciros que el partido, chicos, es que de verdad, un partido fue malo, un partido malo, pero bueno, y es lo que hay, esta vez salió cara, otros partidos de Saltecruz, metetes y gol, empate a 31, si quedas con una cara primo de la Virgen, pero bueno, y es lo que hay, no sé vosotros cómo lo visteis, a lo mejor me estoy perdiendo yo algo, escuché la rueda de prensa de Gallego, y sí que hay verdad que sacó un poquitín de pecho, y tal, bueno, normal, y es normal que saque pecho, y ahora hay que focalizar el partido contra el Girona, que eso va a ser la hostia, ese partido va a ser de los que te dan 7 infartos por partido, o sea, va a ser la hostia, va a ser la hostia ese partido, el lunes que viene otra vez, poco más que deciros gente, de verdad, sinceramente, muy contento porque ganamos, muy contento porque volvemos a ganar después de un mes y pico, y porque seguimos en playoff, el sueño está ahí, el sueño está ahí, tenemoslo a la mano, porque dependemos de nosotros, tenemoslo aquí, el sueño está aquí, pues cógelo, o pues déjalo que marche, eso dependerá de Gallego y de los jugadores, yo, poco más que añadiros, de verdad, perdonad por subir tan tarde el pospartido, pero yo os digo que no me dio tiempo antes, sabéis que yo siempre subo el pospartido, siempre, sobre todo, o sea, es que si lo subo perdiendo, imaginaos ganando, no hay ningún tipo de excusas, que no me dio tiempo, y bueno, pues eso, que os invito a que me sigáis en Twitch, porque allí con los directos, ahí no hay margen, o sea, ahí no hay que editar ni que hacer nada, ahí ya, pum, directo y para adelante, también tenéis mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y toda esta mierda, y bueno, oye, feliz semana, o lo que queda de ella, que ya estamos, tenemos que ser a la mitad, si ya estamos martes de noche, martes 10 y media, ya está ahí el miércoles, pim pam, no sé qué, no sé cuánto, estamos ahí, disfrutad el fin de, y luego el lunes a sufrir, está bien eso de jugar de lunes, porque bueno, el fin de estás tranquilo, disfrúteslo, a ver, a ver si, bueno, da lluvia, claro, veis que la cara que la tengo un poco, no se aprecia mucho, tengo una quemadura de la Virgen, fui a pasear a, a hacer una ruta de costa, esto no tiene que ver con el partido, pero por si sois de Asturias, hay una ruta muy guapina, muy fácil, muy tranquila, muy corta, no sé si son unos 7, 8 kilómetros, ida y vuelta, desde el Arenal de Morís, hasta, hasta las Pasa, todo por la costa, guapísima, ahí, pues por el borde, va de puta madre, pues hice un día de sol de la Virgen, y yo como soy así de finu, de ciaño, noche crema, y luego, claro, acabó la ruta y dije, vamos a comer a la playa, y dice, aparqué en el Arenal, fui hasta la Pasa y volvimos, y vamos a comer a la playa, sabes lo que te digo, tranquilamente, un bañín y todo, ahí un frío de la Virgen, el agua cortaba, y dormí la siesta y más, y una quemadura de puta madre, tengo una quemadura, o sea, es que aquí no se ve, pero tengo la cara pelando entera, la nariz parece que un puto payaso, bueno, o sea, soy un payaso, pero tengo una nariz de payaso además, nada, brutal, esto no viene a cuento, out of context, espero que os haya gustado esta historia, para más historias, déjate me gusta, suscríbete, activa comentarios, activa comentarios, activa notificaciones, deja tu comentario, puse a Sporting, y cuando acabe la liga, corto el pelo y afito la perilla, queda dicho, chao,